Trabajo incansable, honradez, ayudas sociales y cero escándalos de corrupción son algunas de las cualidades que los ciudadanos entienden que deberían tener los funcionarios para ser catalogados como los mejores en este 2022. A pesar de lo que muchos podrían pensar, la lista es un tanto larga, porque según los encuestados por The Último Minuto, hay políticos que aún merecen el favor del pueblo por la manera en la que han realizado su labor. Dentro de los más sonados está el ministro de Turismo David Collado, quien debido al arduo trabajo que ha realizado en favor de este sector, está dentro de la lista de los mejores que tiene el gobierno de Luis Abinader. Un trabajador, un joven que está trabajando, también trabajó bien en el ayuntamiento, trabajó bien y ahora también está en un gran trabajo. El turismo está viniendo a pesar de todos los problemas que hay, o sea que está demostrado eso, que es un buen funcionario. El ministro de Turismo que se ha bajado fuertemente y que este año tenemos un récord sobrepasando los 7 millones de turistas este año. Todo el mundo sabe que, o sea, el pueblo dominicano sabe que a través del tiempo de que él asumió los cargos políticos, se ha venido desarrollando a favor del pueblo, a favor de la juventud y no es un secreto, porque los frutos se ven. David Collado, como turismo, ha hecho buena gestión, ha gestionado en medio de una pandemia que tenemos una visitación turística a un gran alcance en tan poco tiempo y en medio de un proceso difícil, él se ha manejado correctamente y ha sabido cómo llevar su cargo. Excelente secretario de turismo. En ese orden, también hay que mencionar a Eduardo Sanzlo Batón, mejor conocido como Yayo, quien es director general de aduanas, a quien le agradecen la rapidez con la que se realizan los procesos en comparación con otros años. Ese muchacho ha implementado muchísimas normas y muchísimos procedimientos que las cargas salen rápido, que antes tú tenías que esperar 48 horas y ya tú una carga te llega hoy, tú puedes tener tu carga ya en tu casa o en tu oficina. Tenemos el de aduana, que ha hecho una revolución importantísima en lo que es la modernización del sistema de aduana del país, las recaudaciones. Además de Collado y Lobatón, para sorpresa de muchos, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, de igual manera está dentro del renglón de los mejores del cambio. Los encuestados, en su mayoría de las redes sociales, aseguraron que está realizando una excelente labor en favor de las personas que buscan mejorar su futuro. Afirmaron que Fermín se mantiene firme en sus propósitos y que es un líder con humildad, honradez y lo han apodado como el gurú de las causas nobles. Otro que podemos mencionar es José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia en el Ministerio Administrativo, a quien catalogan como un político con los pies sobre la tierra capaz de enfrentar los retos que se le presentan sin hacer ruido público. No, porque ha sabido distribuir entre sus conciudadanos y sus seguidores del presidente la actividad. Porque él es un muchacho de muchas gallas y días, ha hecho un trabajo bien bueno, es un muchacho muy responsable y por eso va a ir mirando. Otros que recibieron menos votos pero que están en la lista son el presidente Luis Abinader, el fenecido ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, de igual modo mencionaron al director ejecutivo del Departamento Aeroportuario Víctor Pichardo, del Igne Ascensión Burgos, ministro de Obras Públicas y Chubasques, ministro de Interior y Policía. Al exministro de Educación Roberto Furcal, la diputada por el PRM en Santo Domingo Oeste, Lady Bautista, Eduardo Estrella, quien es presidente del Senado y Catalino Correa Hiciano, Contralor General de la República. Además, la actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, de quien resaltaron la ardua labor que ha realizado en favor de la zona colonial. Carolina ha hecho un trabajo increíble con los parques, yo vivo en Honduras, inauguraron un parque reciente, están inaugurando otro en el Siete y Medio, la acera la ha reconstruido toda. En cuanto a las encuestas realizadas en las redes sociales, de donde se tomaron las sumas de los porcientos de Twitter e Instagram, David Collado obtuvo una aceptación de un 100%, Sanz Lobatón un 70% y José Ignacio Paliza y García Fermín obtuvieron un 14%. Si quieres ampliar estas y otras informaciones, recuerda que puedes visitar nuestra página web de ultimominuto.net.